Antes de salir, las bailarinas del Circo Rodas. Las chicas, las bailarinas, las... ¡Te falo todas! Todo el mundo arriba, saluda a la cámara. Permiso. Adelante, pase, pase tranquila. ¿Cómo es la vida? Este que es el Circo Rodas, uno de los circos más lindos del mundo, ¿no? Sí. Contanos un poco qué es tu función. Yo soy cordobesa y crece. Mirá, tenemos una cordobesa en el Circo Rodas. ¿Vos, tu nombre? Natacha. Natacha. ¿Vos sos bailarina? Sí. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. Natacha de Buenos Aires. ¿Hacés un número también aparte o solamente estás con el ballet? Sí, un número de aros. Un número de aros. Allá tenemos ella que es como la más alta, que se destaca ahí en el fondo. Yo soy la primera bailarina. Vamos entonces a charlar ahora con la primera bailarina. ¿Qué tal ha tratado Córdoba? Bien, la verdad que muy bien. Cada vez mejor. La verdad que no nos podemos escuchar. La gente viene y la verdad que sale contenta con esto. Todos los malabaristas recién bajando de la pista. La señora y su marido. Este que te lo voy a decir. Miren que más loco está de todo en el circo. Estamos todos locos. Recién saliendo de escena. ¿Cuánto tiempo hace vos ya que estás en el Roda? En el Roda hace dos años. ¿Dos años en el Roda? ¿Y cuánto tiempo hace que malabarías? Hace 18 años. Hace un rato ya que hace malabar. Yo soy tercera generación en el circo. Toda mi familia son todos de circo. Yo y mi hija vienen a ser cuantas generaciones en el circo. La condocionista es mi hija. Esto es cuatro elementos en el circo Rodas. imperdible. Hola Don Pepito. Hola Don José. Pasó usted ya por acá. Esto es lo que no podía faltar en un circo. ¿Quiénes son? Y los payasos. Y acá nos tenemos. Antonio. Antonio, sí. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cuántos elementos? ¿Se la puedo regalar? ¿Se la conoce a un concebo? ¿Se va ahí? ¿Y el otro? Son terribles todos. y un montón un montón de chicos de los tres años que ya trabajó en payaso de los tres años de trabajar en payaso toda la vida a los tres años salía más que nada a molestar a mi papá o sea que de familia tu viejo era payaso también yo vengo a ser la sexta generación de familia de circo el verdadero payaso mamado no por un chupado sino porque ha mamado el arte de hacer reír que es muy complicado si, si, es verdad es difícil pero uno cuando lo hace con amor y con ganas con respeto sobre todo con la gente tiene que funcionar me dijeron que son los locos están re locos los de cuatro elementos chicos, por casualidad ustedes no vieron una jirafa la vieron no se escucha la vieron la extraña no se escucha ¡Pu Siena! ¡Pu Siena! ¡Pu Siena! A mí lo que más me gusta es el pasito para atrás Si lo saben serán, ¡hita que recuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos mis amigos de Cuatro Elementos, éxito total Circo Rodas, Córdoba, espectacular. Y estamos todos... ¡Relarra! ¡Relarra! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Alexanderin San Subrín! ¡Fantástico! 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 Impresionante, el 4 elementos de esto es super extremo y estos son los dementes que hacen eso, los chicos en el circo Rodas. Es el incidente estar ahí adentro todos juntos en ese momento que se hacían así, nosotros decíamos, no, 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 no. Tengo miedo, yo también. Junto a Nicolás y Manuel en el Club de la Muerte. ¡Bravo! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba allá! ¡Bravo, yo también! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Hasta la próxima Logos X El Circo del Mundo Bueno, hasta acá pudiste ver todo lo que es El fantástico mundo del circo Cómo viven ellos, cómo contaban Todos atrás de escena, las cosas que hacen y demás Y adelante los fantásticos Maravillosos, increíbles Espejantes Espejantes espectáculos que hacen Realmente fantásticos, pero de verdad Así que, Beto, no sé qué hacer, me traes Bueno, hasta acá vimos Toda la vida del circo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la vida de los artistas circenses Pero junto a nosotros Haciendo las actividades que nos gustan Pero pará, pará, no soy nunca ¿Por qué? No tengo reloj, tenemos que hacer con alguna casa De reloj, ¿por qué no tengo? ¿Qué tiene, Beto? ¿Se termina el programa ya? No tanto día No Pero y la gente, ¿cómo le vamos a mostrar las actividades que hacen en el chico? Que no se pierda el próximo capítulo Tanto material, tanto material Me encanta Bueno, esto fue entonces el circo Y la semana que viene va a haber la actividad Que te voy a dar una pequeña, pequeña pizquita De lo que fue estar con ellos Haciendo una actividad que nos gusta a nosotros Mirá, este es poquitito ¡Bien, tío, bien, mucha! ¡Bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡A la dos! ¡Ah, perfecto! ¡Hcho! ¡A la accomplished! ¡No voy así! ¡ esque además, boludo! ¡Tres mi si soy papá! Basta La semana que viene entonces Sábado 20.30 Vas a ver que hicieron los artistas del Circo Rodas Junto a los chicos de Cuatro Elementos